Hola soy Claudia Chapa y soy cantante de ópera. Mi familia y yo emigramos desde Tamaulipas, México a los Estados Unidos y nos establecimos en Laredo, Texas. Cuando era niña era tímida de mi mal inglés pero en coro no me sentía limitada. No había obstáculos para aprender ritmos y melodías y me encantaba cantar con mis amigos. En la universidad fue por medio del coro que conocí la ópera. Hicimos un viaje para ver La Boheme de Puccini en Austin Opera y mi vida completamente cambió. Nunca había escuchado ni visto nada igual y supe entonces que necesitaba estudiar esta forma artística. Me transferí a la Universidad de Texas en Austin para convertirme en cantante de ópera. Tomé años de clases de canto y actuación y estudié distintos idiomas. Después de años de gran esfuerzo, hice mi debut profesional con la misma compañía que vi mi primer ópera, Austin Opera. Mi carrera me ha llevado a muchos lugares del mundo como California, Nueva York, Londres, España e Italia. He aprendido mucho sobre el mundo y he conocido a gente maravillosa. Me he dado cuenta de que crecer en una ciudad fronteriza me ha brindado una perspectiva única y diferente. Me ha dado herramientas para representar distintos roles con narrativas que van desde simple historias de amor hasta historias con carga mensaje político. Soy producto de una familia de inmigrantes y estoy agradecida con mis padres y el esfuerzo que hicieron al venir a los Estados Unidos para que pudiera estudiar la carrera de mi elección. Como inmigrante mexicana, siento la responsabilidad de compartir mi historia con la esperanza de inspirar y demostrar que podemos lograr cualquier cosa con trabajo duro y que podemos ocupar espacios que no están diseñados para nosotros. Gracias. 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 Gracias.